¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez aquí traéndoles nuevas noticias. Un helicóptero de ataque Apache de las fuerzas de ocupación estadounidenses se desploma en la provincia de Al-Asaka, en el noreste de Siria. Según reporta la agencia rusa de noticias Sputnik en idioma árabe, la aeronave cayó el lunes en una base ilegal que los militares estadounidenses habían establecido cerca de los campos petroleros de Al-Asaka en la ciudad de Al-Asaka, en el sur de Al-Asaka. El incidente ocurrió durante el proceso de abastecimiento de combustible y dejó herida a la tripulación del helicóptero. El informe, que cita a fuentes locales, indica que los estadounidenses han reforzado las medidas de seguridad alrededor de dicha base. Las fuentes han confirmado que recientemente la instalación ilegal de Estados Unidos en Al-Shadadi ha sido escenario de un intenso tráfico aéreo para trasladar a detenidos de Daesh desde las prisiones controladas por la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas de Siria, FDS, en la ciudad de Al-Asaka a la base ilegal de Estados Unidos en Al-Tanf, en la provincia de Oms, centro-oeste. Por otro lado, fuentes locales en la provincia oriental de Deir Ezzor han corroborado al corresponsal de Sputnik que un misil había caído en las cercanías de localidades iban en el norte de Deir Ezzor, como resultado de los ejercicios militares que las fuerzas norteamericanas realizaban dentro de su base con los miembros de las llamadas FDS. Las fuentes han dicho también que, si el proyectil hubiera caído en un lugar poblado, habría provocado graves daños humanos y materiales. El gobierno sirio, presidido por Bashar al-Assad, considera ilegal la presencia de las tropas estadounidenses en su suelo, reiterando que estas tropas y el apoyo armamentista, logístico y financiero que Washington brinda a los grupos armados han complicado la crisis en la que sigue sumido el país. Y para más noticias, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés siempre informado.